Devocional, nuestra elevada vocación, 20 de julio, titulado, Escrito está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Que el buscador de la verdad que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios, deje a un lado toda idea previa y tome esa palabra en su simplicidad. Debiera abandonar toda práctica pecaminosa e iniciar su estudio con el corazón enternecido y subyugado, listo para escuchar lo que Dios dice. No llevéis vuestro credo a la Biblia para leer las escrituras a la luz de ese credo. Si encontráis que vuestras opiniones son opuestas a un claro, así dice Jehová, o a cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, atended la palabra de Dios antes que lo que los hombres dicen. Que cualquier controversia o disputa sea resuelta por un escrito está. Que el corazón sea enternecido y subyugado por el espíritu de oración antes de comenzar la lectura de la Biblia. Cuán precioso es el pensamiento de que el autor de la verdad todavía vive y reina. Pedidle que impresione vuestras mentes con la verdad. Entonces será provechosa vuestra investigación de las escrituras. Cristo es el gran maestro de sus seguidores y no permitirá que andéis en tinieblas. La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Las lecciones de Cristo soportarán un denso estudio. Una verdad comprendida en su sencillez demostrará ser la llave para todo un cúmulo de verdad. Cristo es el gran misterio de la piedad. Él es el maestro que esparce los dorados granos de la verdad, los cuales, para recogerlos y unirlos en la cadena de la verdad, requieren tacto, habilidad, profundidad y laboriosidad de investigación. La palabra es la tesorería de la verdad. Nos proporciona todas las cosas esenciales para prepararnos para nuestra entrada en la ciudad de Dios. Que el Eterno te bendiga. La hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.